Hola a todos y bienvenidos a Pixel Folks Estamos de nuevo en Graveyard Keeper Y esta vez, como siempre, no tengo como mucha idea de que vamos a hacer el día de hoy Pero sin duda sabremos solucionarlo Ok, me acuerdo que tenemos una misión con la señorita Encantiz Y también tenemos que hacer algunas cuantas misiones de alquimia Porque tenemos que descubrir, bueno principalmente el como mejorar los cadáveres Obviamente para poder mejorar la iglesia Y también necesitamos el pegamento y el ácido Ok, también me gustaría mejorar esta parte Pero saben, para alquimia me dijeron como hacer el ácido Pero ya no me acuerdo muy bien como Entonces lo que vamos a hacer es recolectar unas cuantas cositas Y las vamos a intentar hacer polvo para ver si con eso podemos conseguir más ingredientes Ok, de hecho hay cosas que por ejemplo nos dicen Que se pueden producir al destrozarlos Vamos a llevar muchas Una de cada cosa por lo menos Bueno, paquillas a completar esas y puedo sacar de aquí Ah, eso, una Muy bien, de las semillas no quiero romper nada creo Y las tumbas creo que sería buena idea llevarlas Sí, vamos a llevarlas También hay una misión de llevar polillas Las polillas se consiguen en la tarde-noche Eso quiere decir que tengo que moverme y arrancar flores cuando sea de noche Ah, rayos, no puedo ponerlo Ok, hay que tener ese como un pequeño recoratorio Mientras tanto vamos a poner las pequeñas tumbas Aprovechar el tiempo Mejorar esta iglesia Creo que hasta el 200 tenemos que mejorar el cementerio Cosa que no es imposible Si le echamos un poquito de ganas Inclusive podríamos ahorita en estos días Ir consiguiendo más cadáveres Tampoco es mala idea Pero bueno, primero las polillas Y los elementos que tenemos que descomponer Ah, mira que bonito cementerio Ve, está chulada Esto nada más daba puntos según yo Eh, sí, solo puntos Nada mal Estoy seguro que sí lo puedo dejar muy bien Mientras vamos a dejar unas cuantas cosas Descomponiéndose para ir generando químicos ¿No? Para nuestras pociones Pociones, pociones Es en esta máquina Aquí se descomponen Ah, no Vamos a aprovechar Ah, mira Las demás cosas no se descomponen aquí Genial Y esto es como se consigue Se tiene que estudiar ¿Será que todo lo que queramos descomponer Se tiene que estudiar? Probemos Sí, aquí hay cosas que podemos Esto por ejemplo ¡Ay, gasta! Donde está bien Ah, es que creo que ¡Oh, uh! Bien, eso me gusta No, eso quiere decir que hay otra máquina Que tenemos que producir aquí, eh Aguas No estamos con todas las mesas completas Para hacer alquimia correcta ¿Qué nos podría faltar? Esto es molino Destilación Esta es la que nos hace falta Tenemos que destilar Para sacar líquidos, ¿no? Entonces tenemos que llevar Piedra y piezas complejas Piedras y piezas complejas Piedras y piezas complejas Si nos sobra tiempo Hacemos más dungeon Que tenemos que conseguir Los clavos sangrientos En algún momento de nuestra vida Piedras y piezas complejas Las piedras las conseguimos aquí, ¿no? Ah Tampoco es que tengamos tanta No, de hecho no tenemos nada Ah Un pequeño error Oye, pero ¿sabes qué? Tenemos la cantera Si no teletransportamos ahí Puede que sí tengamos piedra Ah, me equivoqué No, es esta Es esta Ah, estoy llevándome Todo el equipo Pero, ok No pasa nada ¿Esto de aquí es mármol? ¿Y qué hace aquí el mármol? A ver, campeón Dice que todo, ¿sí? ¿Por qué rayos Estás dejando todo el mármol Aquí en el piso? No No, un momento No es eso Eh, está consiguiendo más No, este mármol Yo lo conseguí Así es Ah, interesante Ah, claro Necesito esas cosas Creo que había uno más fácil En la casa, ¿no? Bueno, si aquí construyo Un pica piedra Reserva de piedra No Cantera de zombies Bla, 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 bla Pica piedrero Aquí necesitaría esto ¿Qué? Que necesito Cortezas y clavos Está sencillo Cortezas y clavos Creo que lo tengo Vamos a checar Hogar dulce hogar Y si no Ahorita los consigo No, creo que es en la máquina De allá ¿Verdad? Cortezas Vamos rapidito Y plup ¿No? De volada Y clavos Muy sencillo Igual dos Necesitamos Ah, perdón Me faltó Jijiji Y también Toquetes O esas cosas ¿No? Entonces vamos a poner aquí Ya hay espacio Aquí se cortan estos Bien Excelente 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 Ya no terminamos Ya no me entran Ok Me quedó claro Eh Algunas de estas cosas Deberían estar en el sótano Inclusive el pescado No sé por qué Traigo el pescado todavía El pescado lo podemos dejar aquí Junto con todos los demás ingredientes De cocina que a parecer Tengo acá La tierra me sobra Y la fe y lo demás también Vamos a dejarlo aquí abajo ¿No ves? Yo sé chicos Caminos largos Ah, ¿qué les puedo decir? Es la vida de un ermitaño ¿No? Uno tiene que seguir Y seguir por esta vida Hasta llegar a lugares desconocidos Muy bien Fe Toda Y esto también todo Mira Las cositas como las larvas Y así Las vamos a dejar aquí Ya que estamos Porque al fin y al cabo Las vamos a sacar de provecho ¿No? O sea que Esto 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 Todo Esto también se queda todo Y listo Creo que ya me podría Hasta ir teletransportando Ahorita ¿No? Ajá Desde aquí Desde aquí No Dejé Dejé cosas allá Fuera de la casa Ya recordé Ah Santini Tenemos que mejorar esto Eh Subamos Y recojamos Lo que dejamos pendiente allá La ventaja es que la música Siempre me va a mantener relajado Creo que me encanta este juego Bien Ahora sí Usar Cantera Gracias Y vamos a construir Nuestro pequeño Picapedrero Eh Ahí estuvo un árbol Que en donde bien Podríamos ponerlo Pero yo creo que también Está bien si lo ponemos aquí Aquí hay una cama Que podemos usar No hay que olvidarlo Digo Ha de ser horrible dormir ahí Ha de tener este Todo tipo de residuos Pero oye No está tan mal ¿No? Aprovechemos que está Esta cama aquí De hecho A simple vista No se ve mal La choza se ve horrible Pero la cama No está tan mal Ahorita es Tiempo de la señorita Encantice Cosa importante A tomar en cuenta Ala Así se lo lleva Curioso Pero nosotros Necesitamos esto Ok De hecho Vamos a meterle Todos los que podamos Al fin Acabo que no nos cobran Por tenerlas aquí De una vez puestas Y saquemos toda la piedra Sale de dos en dos Uff Oye campeón No me dejas A ver Saquemos todo esto Por favor Aquí nos está estorbando Eso Ya limpiamos nuestra zona Hay que tener todo Bien organizado Ok campeones Vamos Seguimos sacando Unas cuantas Las piedras No salen tan cuadradas ¿A quién mienten? Ah 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 Sepa dónde vas No Este no es tu rumbo Ok Ya no me puedes poner más Hacemos espacio ahorita Venimos aquí Perfecto Todo lo que podamos Sacar de piedra Nada mal Eh Dormir Tal vez Un pestañazo Rapidísimo Como por ahí Y vamos con la señorita Encantis Es en caballo fiambre Ay casi me saca Ese cuate Ahí está ¿Por qué? Porque tenemos pendientes Contigo señorita Si así es Tengo un par de preguntas Para ti Quiero preguntarte Por cierpe Conocí a cierpe En el sótano De la iglesia Pero no es muy buen Hablador Tal vez puedas ayudarme A hacer un trato Con él No se me ocurre ¿Por qué negocios Normales? Podrían traer saliendo Entre manos Con ese idiota Taimado Ok Ah por cierto Si lo ves Hazme un favor Y tírale una moneda Falsa en la cara Después vuelve aquí Y dime cuál fue su reacción ¿Qué miedo? Ok Pregúntale Cómo se consigue Un pasaje Para la ciudad Ya lo había hecho Y no sirvió para nada ¿Podrías volver a conseguir Un pasaje para la ciudad? Sí ¿Y qué más? Ja ja ¿Quieres una paz de noche Con una Que pase una noche Contigo también? Deberías intentar Conocer mejor A una persona Antes de hacer Ese tipo de preguntas Estoy confundido ¿Seguimos hablando Del pais Del pasaje para la ciudad O De ambas cosas Ja 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 Qué bobo Mira cómo eres Muy gracioso Una de mis amigos Me dijo que A cambio de unos favores Y una cantidad De decente de dinero Siempre puede conseguir Un pasaje en la ciudad ¿O fue el obispo El que lo arregló todo? No lo he olvidado Ah No seguro que fue Firpe No tengo más preguntas Ok Creo que hemos sacado Todas las noticias Salvo que nos falta Lo de tirar De la moneda Sierpe Regresemos a la cantera A dormir un poco Necesitamos juntar La mayor cantidad De energía Para sacar Todas esas piedras De aquí Regresaré Si en un millonario En pura piedra No sé Si la piedra Se pudiera vender ¿Podría hacer dinero Con esto? No lo sé De todas maneras El problema No es conseguir Mucho material Aquí no funciona Como en otros juegos Que impulsan mucho Esta Sentimiento De capitalismo Buscando solamente Conseguir recursos No Aquí el problema Es que Hay un dinero Como un mercado Neto Un interés De parte de los compradores Y además Tienen solo Cierto poder Adquisitivo Y eso Eso complica un poco Las cosas Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? No perdemos nada Vamos a sacar Vamos a sacar Esos últimos trozos Que hace falta Son seis trozos O sea Tres trabajos Pero van a salir seis Oh Dios mío No me deja agarrar más Ok Y es todo ¿Verdad? Ah no Si podía Un poquito más Sacamos lo que falta Muy bien Campeón Muy bien Sierpe Llega Este día Podemos aprovechar Y hacer todo Lo que nos dijo La señora Encantis Dejalo aquí Y gastemos Lo que queda De energía Para sacar Estos ladrillos Bien Nada mal Qué rara forma De picar piedra Tiene ese campeón Pero radísima Ok Otro sueño Eso se llama Este Sleeping Simulator Ok Sin duda Bueno Ya es día de Sierpe Vamos a sacarle Todo el jugo Y luego vamos Con Sierpe A ver qué tal nos va Uff Amaneció Con mucha neblina Hoy Ok Trabajar Nice Vamos a ver Si podemos gastar Toda la piedra Que hay ahí Nice Un poquito más Esos son puntos Eh Esos sí que son puntos Nada mal Ya casi terminamos Ajá Y ajá Un último Y ahora sí Ah no No estamos en Sierpe Estamos con el Con el Mercader Ah Curioso Ok Unos dos más Y ese sería todo Listo Nada complejo En el Mercader No tengo nada pendiente De hecho el Mercader Es el que más pereza Me está dando Porque Nos está pidiendo Mejores Mejores cultivos Y creo que no estoy listo Para hacer mejores cultivos Que sea que también Tiene que ver con alquimia Hacer mejores fertilizantes Pero no tengo idea De cómo Quiero intentar No perder de memoria Cuáles son los ingredientes Que necesito Para la Para el ácido Y el pegamento Y ya luego veremos Aparte creo que el ácido Me sirve para hacer Otro tipo de pociones Más adelante Bien Ya ni más piedras Ok Bien También tenemos que Empezar a sacar flores Porque tenemos que Conseguir bichos Ok Muchos bichitos Por ejemplo Ahí están las polillas Claro Porque es de tarde Tenemos una misión De llevar polillas Chicos No lo olvidemos Además creo que Estos se pueden moler También No estoy seguro Ok Ya no me están saliendo Polillas Ahí están las polillas Todas las flores Que podamos Más polillas Excelente Nada mal campeón No Eso no Digo No es que esté mal Es que no quiero Gastar más energía En eso Una polilla sola Curioso Ya Última ya Ok Esta de aquí Listo Con lo que salga Muy bien Vámonos a la casa Hogar Hogar Dulce hogar Dijimos que necesitábamos Piedras Y piezas complejas ¿No? No sé cuántas Piezas complejas También tenga ya Guardadas No sé No Bueno tengo flores ¿No? Ok Aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres 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 Bien Nice Intentamos dormir Aparte ya es día de cierpe Podría cancelar ahorita Y aprovechar para ir Aún tengo las monedas falsas Pero construyamos primero Esa pequeña mesa de alquimia Para poder Bueno Ya saben Empezar a destilar cosas Muy bien Aquí está Campeón Necesito una mesa de destilación Efectivamente No tengo esa estructura Ok Me van a dar ganas De saber Qué tanto vamos a poder Poder destilar aquí Muy bien Listo Solo podemos poner Una cosa a la vez ¿No? Y efectivamente Son solo estas cosas Vamos a ver Qué más tengo aquí No sé No sé qué tanto Se puedan destilar Estas Un ala Una manzana Qué va No, esto no Si me atrevo A intentar No sé Puede que una madera Me sirva también Y vamos a probar Hasta eso Todo lo que podamos Moler Todo lo que podamos Moler Oye El hueso Ni tan mal Eso tampoco Ya había molido Una polilla Sí creo que Sí creo que ya Le había hecho Genial No tengo espacio Eh Chales Estoy quedando sin espacio Dicho de ahora El problema Es que No tengo espacio Es que cada corazón Ocupa un lugar What? Está muy heavy Ok Tampoco es que tarde Tanto esto Que no lo fabrica Ah Pues aquí está el ácido Ya tengo dos ¿Qué es esto? Extracto exótico Necesito un extracto exótico ¿De dónde podrá salir un extracto exótico? Pero bueno Es extracto Eso quiere decir que debe salir de acá Este es morado Debe haber otros estilos Ah Creo que voy a hacer otro mueble Para poder almacenar más cosas aquí ¿Qué se necesita? Supongo que no mucho ¿Verdad? Una batidora Tal vez Es otra cosa que me hace falta Estante de alquimia Oye Si puedo Jejeje Según yo Desde aquí debería poder Sin ningún problema Almacenar varias cosas Vamos campeón Sigamos terminando esto Bien Ahí salió Hay que seguir moliendo más Cierto No me alcanza Pero vamos a dejar aquí Esto 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 no Requería esos palitos Para otra cosa Ya recorré Las polillas No, no Necesito 8 Si son 13 Yo me necesito Dejar 8 Y me quedé Con 5 Ah Genial Y es al revés Me falta una Gracias Ya tengo 8 Ahora sí Piedra También tengo un montón Y Pero también creo que voy a dejar Estas cosas Caótico Polvo Polvo Tóxico Pero no es tóxico Ah, bueno Para este sí ¿Qué otra cosa Puedes hacer? Vamos a ver Para qué te sirven Los intestinos Polvo vital Muy curioso Otro más El de hueso Ya está Chequemos Qué tantas otras cosas Podemos hacer aquí Este Es polvo amarillo No, no consigo El polvo rojo Mmm Necesitamos Solución caótica Las soluciones ¿Cómo conseguí La solución? Te quise conseguir Las soluciones ¿No? Honestamente No me acuerdo Pero supongo Que sí me hace falta Más cosas Oh, se nos va a ir Sierpe Si no nos apresuramos Sierpe 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 ¿Estás ahí todavía? Sierpe Oh no Oh no Rayos, olvidamos tirar La moneda Sierpe Este es un problema Ok Bueno Se nos fue Tendrá que ser para la próxima aventura Batidora de mano Tornillos Tablas Y piezas simples Tornillos Tornillos Tablas Y piezas simples No se mea complejo Tornillos Tablas Y piezas simples Tornillos Tablas Y piezas simples Tendríamos que ver Cuáles tenemos ahorita Tornillos Piezas simples No Ah, se te lo usamos Cuántas más Tablas no tenemos Y piezas simples Aparentemente Tampoco Con esto yo creo que Deba estar Dos Uno Cero Y necesito cortezas No, tablas Yo creo que con esto Va a de gastar Wow Como gasta de energía Estuvo pesado Bien Tendremos que dormir A la antigua Ah Está bien Ahorita sigue El señor El obispo El obispo Así que nos hace falta Ok Sin duda El ácido No lo vamos a conseguir Para el día de hoy Eso está más que obvio Pero la mesa Sí Hoy Este episodio Conseguimos la mezcla La mesa de mezclas A trabajar Bien Una más Ok Vamos a ver Si con eso Es más que suficiente Sí chicos Ya estoy aquí Vamos a checar Si logramos cumplir Con ese fantástico Objetivo De hoy Y así es Qué curiosa forma Tiene Semesita Aquí La podemos poner Aquí 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 Que se mantenga Todo lo de alquimia Cerca Qué forma bien extraña Tiene esto Ok En qué se convierte La grasa Solución Ralentizadora Supongo que sirve Para hacer Pociones De velocidad Y esto hace Solución vital Bravo I guess No 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 Sí Necesito dejar esto Y Bueno Al final No tengo todavía Líquido El rojo Verdad Extracto Tóxico De dónde Puedo sacar El tóxico Necesito sacar Algo Que no tengo Aún Ingredientes Por cierto Las gelatinas No he visto Qué rayos Me dan Las gelatinas Creí que Me podrían dar Algún tipo De De químico Y no parece ser Que sea así Ven Aquí están Y aparentemente No Bien Se nota Que necesitamos Demoler Más cosas Ok El tóxico Dónde podemos sacar Cosas tóxicas ¿Qué podría ser tóxico En este mundo? No tengo Una remota idea Pero por lo menos Este video Logramos destruir Otra mesa Mejorando la alquimia Voy a llamar A este video Esto Pues ya no fabricamos Ah mira Ya llegaron Piedras aquí Ah pero Ya Ya Vamos a dejar Todas estas piedras Aquí Las tablas Yo creo que las cosas De madera Las puedo ir dejando Acá Si Vamos a dejar Las cosas De madera Aquí Lo que si Es que si Puedo llevarle Al señor Del Hay un señor Al que tenemos Que llevarle Todas esas polillas Así que yo creo Que por ese lado Va a estar muy bien Zanahorias A los cadáveres Si Necesitamos conseguir Más cadáveres Para mejorar El cementerio Así que Vamos por zanahorias También tenemos Que entrevistar Al señor Al hijo Del granjero Porque según yo Él tiene más historia Referente a lo de los vampiros Cosa Seria Si me preguntas a mi Porque Así podemos liberar Más cosas de la historia Vamos a dejar esto Obviamente Las semillas Las vamos a dejar aquí Esto no lo llevamos Ah Las tablas Y los Clavos Digo Las piezas simples Y los clavos Como que no No tiene caso Que las esté cargando Pero oye mira No nos está robando Mucho espacio Digamos Ahorita Dejar las zanahorias Y nos retiramos A ver si no nos anochece Antes de llegar Con el señor Granjero Yo creo que si No creo que alcancemos Debería haber Alguna clase De teletransportación Ahí Ese es un objetivo Importante La manzana La dejamos aquí Si dejamos la manzana Al fin y al cabo No la pude deshacer En ninguna de las máquinas Sin duda De ser nada más Ingrediente de cocina Ya que No creo que Sabrían Al atardecer Pero no sé Si lo cuente Como atardecer O ya directamente Anochecer Veamos Cortemos camino Por el campo Vamos Si llegamos Vamos a ver Que nos dice Tengo que terminar Mis tareas O mi padre Se enfudecerá mucho Acerca del vampiro Tarea completa La Tengo que hacerte Unas cuantas preguntas Chaval Como todo detective Sobre el vampiro ¿Prometes no reírte? Es que mi padre Mi tío Y todos los vecinos Se ríen de mí Porque no me creen Prometo comportarme Aquella noche Mi padre y mi tío El molinero Estaba bebiendo Whisky de trigo Del tío Yo estaba solo en casa Cuando un hombre Entró por la ventana Al principio Pensé que podía tratarse De un borracho Del borracho de mi padre Hasta lo llamé Con un Papá Pero era como si no me oyera Interesante Continúa Entonces Supe que no era Mi papá Y me escondí Debajo Del De la manta Y entonces Se fue sin más Por favor no te rías Todo el mundo se ríe De esa parte No te preocupes 15 años Yo también me habría asustado Muchísimas gracias Aunque tengo 22 What? Tengo que terminar mis tareas Señor no sabrá guardar ahorita Por favor Lo necesito Todo esto Ya lo tengo Necesitaría Mejores cosas Pero estos objetos Se desbloquean Hasta rango 2 Cuando alcance a rango 2 Supongo que tendría Que venderle cosas Pero no sé Que compre Frustrante Frustrante En definitiva Supongo que podría Ir a la casa A empezar a hacer Más lápidas Porque van a venir Más cadáveres Eso sí Podría ser interesante Obviamente Todo de la mejor Esta añade 3 Y no tengo que Buscar tantos materiales Así que No No voy a ser quisquilloso La verdad es que Si me gustaría sacar Unos 6 cadáveres más Aparte de todos los puntos Que me da esto Bien Excelente Un poco más No alcancé Cerca Espero no dormir Y que llegue el cadáver En el momento Ya me lo va a terminar Otra semana Y tengo que ir Con el señor El pescador No conseguí El ácido Este episodio Pero lo conseguiré Voy a investigar Cómo se hace el ácido Ok Si lo tengo claro Como el cristal También voy a requerir Esto Vallas Esa es la que da Más puntos Bueno También voy a necesitar 6 Aunque no creo Quedarme aquí Haciendo todas las vallas Necesito guardar energía Para el cadáver Hecho con eso Por cierto Habrá tecnología nueva Que pueda comprar Embalsamiento Estante para la morgue Destilador De nivel 2 Acabamos de sufrir mucho Para sacarlo De nivel 1 Y ya estamos Pensando en sacar En el nivel 2 Pegamento Restauradora Esta es la que me interesaría Nosotros tampoco Plano de camastro Camastro también podría ser La vista de aquí Para más dinero tal vez O ya empezar a hacer Las lápidas talladas Ya tengo mármol Es que ya suben De nivel 4b Bueno este es de nivel 3 Pero si es 4 Y este es 4 Un momento No son de mármol Son de piedra mejorada Son de piedra mejorada Oh rayos Debe haber esperado Un poco más No importa Los próximos cadáveres Los próximos Vamos a ir a almacenar Las lápidas Antes de que lleguen Los demás cadáveres Ya no debe tardar Ese burro Ya debe estar Llegando por aquí Y lo que si podemos Ir haciendo Es marcar Donde vamos a dejar Las demás Esa la sigo cargando Queremos conseguir Unos 6 cadáveres más Mira que onda Aquí uno Aquí otro Aquí otro What? Eso no me gusta Tener ese espacio Ahí No, no conviene Gastar energía Porque podría llegar Ahorita Es lo malo De dejar las zanahorias Que ya no sabes En qué momento Te va a llegar Supongo que Podríamos ir viendo Cuántos materiales Gastan las otras lápidas Terminamos estas ¿No? Ya con eso Vamos a descansar Y nos salimos Apenas donde la campana Porque sabemos Que tenemos energía Ya me van Viendo la misa Terminamos La última lápida Nice A ver señor burro ¿Dónde estás? Te estoy esperando Desde hace rato No puedes Tarrar tanto No eres tan lento ¿En serio? Que no lo veo No lo puedo creer ¿No lo puedo creer? Ridículo Me voy al faro Señor de pesquero Aquí tengo Las polines Ah eran 6 No 8 Parece que ya eres Oficialmente uno De los nuestros Será un placer Comprarte todo lo que pesques Y como lo has demostrado Tu valía Incluso te vendría La mejor caña Caña de pescar sencilla Esta es caña de pescar sencilla Caña de pescar Excelente Fíjese Herramientas 100% 5 monedas Oh sí ¿Para qué llevármelo Mediocre Si puedo llevármelo Excelente Ok Ya tengo una caña De pescar decente Oiga señor ¿Y de casualidad Usted no vende ácido? ¿Te imaginas? No pero van de buenos libros Y este podría estar interesante 4 monedas Es que como me desacompletan Dios mío Ok vamos a Dosegar Vamos cuánto cuesta Hacer las nuevas lápidas Nice Ok si son más costosas Mucho más costosas Y me requiere ladrillo pulido ¿Saben qué? Yo creo que vale la pena Ladrillo pulido Necesito De esa cosa Ya no me acuerdo Cómo se hacía ¿Aquí? Efectivamente Tendría que comprar aceite Ah ya qué Ahora te doy de por más aceite No sé cómo conseguir aceite De otra manera Estoy seguro Que debe haber Otra forma Nada más Que no la he descubierto Un aceite caceroso Tal vez Eh Aléjate de mí Si no quieres Que te muere el trasero Estás Estás con la inquisición ¿Verdad? No Yo no apoyo La inquisición Solamente intento Volver a casa Me alegra oírlo Me ha parecido Una respuesta sincera A mí tampoco me gusta A mí tampoco me gusta Pero seguro que Si alguien me desenterrara Dentro de mil años Habría un grupo de personas Haciéndole daño A otro grupo de personas Por el bien común Y luego habría gente Como tú Diciendo Yo no apoyo O bla 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 Probablemente Tengas razón Bien En lo que hablamos Estás comprando el cadáver Gracias Te voy a renombrar Para mí te vas a llamar Jack ¡Wow! 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 Chico Esto trae De la mejor calidad De hecho Lo único malo Es que tienes Una extra De roja Pero Pero en general Está buenísimo Esto O sea No manches Con esa calavera Sí puedo mejorar Muy rápido El cementerio Lástima Que no tengo Los componentes alquímicos Si no Esto hubiera estado Genial De hecho Estos creo Que ya estaban Aquí arriba Y las polillas También Bien ¿Sabes qué? Podríamos ir dejando Destilando más cosas De poco a poquito Ir dejando Para que Se aproveche Uy No hay nada Para destilar ¡Qué ridículo! Y esto es para Supongo que Hacer toda la grasa Es lo mejor Solo que No lo voy a hacer Manualmente Me encantaría Que fueran esas máquinas Que dejas trabajando X Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos El calaver Que está Buenísimo Ni mandado a hacer En definitiva Puros como esto Serían la gloria Ok Lo dejamos aquí Hacemos un hoyo Enterramos Y ponemos Ok Muy bien Vamos a ponerle Buenísimo Todo Es más Estas lápidas Al lado Te las cambiamos ¿Eh campeón? Tú no te preocupes Tendrás Lo mejor De lo mejor Vas a ver Y obviamente Creo que Tendremos que eliminar Algunos cuantos Calaveres malos De aquí Pero bueno Todo a su debido tiempo Ya pasó la noche Ya tenemos La caña nueva Vamos a empezar A trabajar aquí Lo que nos queda De energía Ladrillos Pulidos Bueno Hay dos maneras De hacerlo ahora Vamos a gastar Estas Porque estas Si las podemos tener ¿Ok? Nice 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 Ok Falta tantito No tan nice Dormimos Y ya terminamos El episodio De hoy Con posiblemente Un cadáver más Que en cualquier momento Va a llegar Y con lápidas Mejoradas Con una nueva Mesa de trabajo Y con la meta Y con la meta Y con la meta de los ingredientes Además de una caña nueva Y seguir avanzando En esta Misión de los vampiros Muy bien Ahora que ya tengo Todo eso Supongo que ya me permitirás Hacer Estas Lápidas de cuatro Campeones De cuatro Guau Aparentemente No puedo hacer Tantas ¿Qué es lo que necesitas Campeón? Es que son Tres Uh Los codos de piedra Se quedan aquí Vamos a ver Si bajando Aparece el burro A veces pasa Se le ve de camino Pero no fue el caso De hoy Vamos a hacer Nuestra misa Y Ya luego Terminamos Con este tema Del último cadáver Que nos faltaba ¿Ok? Ahorita Todos los episodios Voy a estar Consiguiendo Consiguiendo Y consiguiendo ¿Ok? Aquí Nuestra herramienta Del diario Y vamos Por el pan De cada día Me gusta El candelabro Que puse En la pared Continuamos Bien mis chicos Bienvenidos A esta nueva Misa Con iglesia Levemente Mejorada Me gustaría Decir unas Cuantas palabras Tenemos una Iglesia Maravillosa Y no olviden Que a veces En la naturaleza Se encuentra Lo que necesitamos Para mejorar En nuestra vida En este caso Una mejor caña De pescar Bendiciones Por favor Necesito bastantes puntos Vale vale Estupendo No tan mal Una más De lo común Insisto Que da la apariencia Que pueda meter Más sillas Pero bueno 7 de fe A comparación De las 6 Que teníamos antes Este es un Crecimiento Decente Nada mal Sin mencionar Que podemos Seguir investigando Más cosas Y mejorar Yo sé que normalmente Termino el episodio Por la habitación Pero yo creo que Vamos a tomar un recorrido En lo que terminamos Algunos cuantos puntos Como por ejemplo Este De decir De decir Que el episodio De hoy Ha ido muy bien No conseguimos La meta Que queríamos Desde un principio Pero oye Ha sido una semana Muy productiva Que digo productiva Super productiva Misión Nueva mesa Y hasta herramienta Nueva de trabajo Así que Chicos No me queda más Que decirles Que me despido Que espero que el video De hoy Les haya gustado Y que nos vemos En un próximo episodio Recuerden Se pueden suscribir Dale like al video Y bye bye